Todo indica que sería a propósito que se originó el incendio en uno de los cerros que tutelan el corregimiento San Pablo del municipio de Teorama, en cuya cima están ubicadas torres de telecomunicaciones. En sus inmediaciones también hay una base militar. Las llamas alcanzaron una altura considerable quemando capa vegetal y generando amplias columnas de humo.